¿Qué es la parte hospitalaria de nuestro sector salud? ¿Os afectan los reales decretos relacionados con el control de los precios? Puede ser que no se hayan afectado tanto. ¿Os afectan los reales decretos? ¿Hay algún específico para la parte hospitalaria? De hecho, los medicamentos con el precio flat, que es lo mismo la presentación de 200 gramos que de 100, por ejemplo, los fármacos, los hospitales han comenzado a romper comprimidos, a romper cápsulas incluso. José Manuel, pero si precisamente elaboráis ya envases clínicos es precisamente para evitar la manipulación. Las unidosis ya están hechas prácticamente. Pero si las unidosis tienen diferentes dosis y son usables por el hospital, claramente fraccionan los fármacos al objeto de reducir la factura. Esto por un lado. Por otro lado, realmente el hospital sigue teniendo un control estricto sobre el gasto farmacéutico. Esto es una realidad. Y el Real Decreto, más allá del Real Decreto, la situación de entorno económica del país lo que hace es que constantemente las administraciones hospitalarias tengan presiones de sus gerentes a reducir el gasto. ¿Y cómo se traduce en nosotros? Pues es evidente. En productos que tenemos patente hay una presión para que reduzcamos el gasto, para que reduzcamos los precios de manera diaria. No hay semana en la cual no recibamos propuestas de negociación, que todavía no son de negociación, sino de reducción de gasto. Algo que podemos entender desde el punto de vista de compañía, cómo el entorno está afectando. En los productos que son public tenders, los cursos públicos, ahí ya es dramático. Porque ahí, cuando un producto pierde su patente y entran los genéricos, en el mercado de retail de calle hay cierto margen para trabajar. En un producto hospitalario como las elitropolletinas bajaron el precio del 95% en un año. La situación fue mucho más, es mucho más agresiva porque en el fondo se trata de un negocio business to business. Es un face to face con un interlocutor, que es el farmacéutico, que traslada el poder de decisión del médico, del prescriptor, pasa al farmacéutico. Que normalmente tiene una buena cualificación para hacer ejercicio farmacéutico, pero en patologías complejas intentan abordar incluso el tema clínico por encima de los prescriptores. Es una batalla que tenemos diariamente. Pero llama la atención porque muchas veces cuando hablamos de buscar acuerdos con la administración en beneficio del paciente, para ahorrar juntos de cara al Sistema Nacional de Salud, probablemente a nivel hospitalario esto no puede ser así. Es decir, cuando intentamos hacer una estrategia a largo término de dos o tres años, puede ser que os encontréis con el servicio de farmacia de determinado hospital, cualquier hospital, que os digan, mira, me parece muy bien, pero yo necesito cumplir con mi budget, mi presupuesto establecido y no puedo hacer nada más. Es decir, ¿hasta qué punto las estrategias a largo término pueden surtir efecto en el ámbito hospitalario? Yo creo que el largo plazo no existe. Es decir, planificar con ese entorno es muy complicado. Porque es la distorsión entre que un ente central fije precio y reembolso y un ente local pague. Y entonces, bueno, ahora lo estamos viendo, los famosos IPTs que quieren poner en marcha, no hay un acuerdo claro si va a ser el ente central, si van a ser las comunidades, quién va a ser, qué peso van a tener. Y eso es cierto. El Ministerio nos autoriza un precio hoy y en una semana estamos ya recibiendo presiones de cualquier hospital de España, para reducir el precio del producto que hace una semana que lo tenemos. Tenga o no tenga competencia, tenga o no tenga indicaciones, sea un producto para la enfermedad huérfana o no huérfana. Es decir, es independiente. Y planificar en este entorno es complejo. Has hecho referencia a una terminología concreta que son las IPT. ¿Qué significa IPT? ¿Qué significan algoritmos? Todo este lenguaje que antes, cuando estábamos en el marketing, prácticamente no existía. Bueno, las IPT básicamente son los estudios que van a hacer de posicionamiento terapéutico de los fármacos, cuyo objetivo formal es hacer una evaluación formal antes de que pase a precio. En teoría no deberían tener en cuenta el factor económico a la hora de evaluar el valor que aporta un fármaco por una patología en concreto. Todos sospechamos que esto no va a ser de todo cierto. Sí que es cierto que se van a evaluar, pero los criterios económicos van a pesar. Y seguramente si yo fuera un gestor administrativo los tendría en cuenta, porque es fundamental. Y esto nos obliga a que tengamos unos equipos de gente cualificados, de market access, fundamentales, porque es su labor. Es decir, nosotros las trebas administrativas nos encontramos a nivel de precio, a nivel de reembolso, luego pasan a las comunidades, en las comunidades hay sus comités, sus grupos de evaluación, luego pasan al hospital y al final acaban en el jefe de servicio. Es decir, hay toda una cadena de barreras al acceso al mercado, que es fundamental tener gente preparada, formada, entrenada e ilusionada, porque es convivir con el fracaso muchos días. Muchos días y día a día probablemente. Y día a día, ¿no? Día a día. Probablemente todo esto se complica cuando, como Actelión, tiene productos, medicamentos financiados muy específicos para patologías denominadas raras, porque probablemente en esos casos el precio es visiblemente más alto que otra patología mucho más común. ¿Cómo se conjuga esto? Es decir, cuando vais a una patología de pretensión pulmonar, en donde hay muy pocos pacientes en España, sin hablar del resto del mundo, en España en concreto, el precio por envase es alto. ¿Cómo lo ve la administración esto? ¿Con qué os encontráis? ¿Encontráis un apoyo de la administración? ¿Habláis con ellos? ¿O cómo funciona? Creo que la administración tiene, en este aspecto, una doble cara. Es decir, de hecho estamos en el año oficial de las enfermedades raras en España. Este año es el año designado como año de enfermedades raras, pero eso no implica nada, no implica ni mayor sensibilidad, ni implica... Sí que es cierto que el descuento general de fármacos que se hizo del 7% o 7,5%, en nuestro caso se nos aplica el 4%. Fue por presiones que ejercían las compañías, pero básicamente los pacientes, porque ahí había un tema de copago muy complejo, etc. La problemática de las enfermedades raras va más allá del día a día. Cuando una compañía como Actelion o como otras decide invertir recursos, tiempo, esfuerzos y dinero en una enfermedad rara, sabe que la posibilidad de éxito es baja, sabe que aun siendo baja tendrá pocos pacientes y sabe que esos pocos pacientes serán distribuidos en zonas muy concretas del mundo. Es decir, comercializar eso supone un riesgo para la compañía, para el accionista. Pero sabe también que el premio es que el precio es alto, ya que el coste de desarrollar un fármaco para síndrome de Nygmunt-Pick-C, que hay en España 20 pacientes, es el mismo que desarrollar un fármaco para otras patologías. El retorno es el precio. Son precios más elevados que un producto regular de atención primaria. Pero claro, todo eso salta por los aires. Si un hospital comarcal concreto de una región concreta de España decide que ese precio es muy alto. Y yo lo entiendo, que es un precio alto. Yo entiendo que para ese hospital hay un problema si un paciente tiene la mala suerte de caer en su factura hospitalaria. Pero esa es la regla del juego. Es decir, cuando alguien investiga hace 10 años, saben que en todo el mundo va a haber un acceso más o menos, no libre, pero disponible a ese fármaco y sabe que el precio va a ser elevado. Porque es la única manera de que se investiguen. Si llevado al extremo, si mil hospitales comarcales del mundo hacen eso, nunca nadie investigará en esto. Y nunca nadie los pacientes van a beneficiarse de fármacos que salvan vidas y fármacos que alargan la calidad de vida básicamente de niños, que es a quien nos dirigimos fundamentalmente. Volvemos a la gestión de ese tipo de productos en el entorno hospitalario. ¿Hay algunas claves de éxito para que un producto, aparte de precio probablemente, en parte de negociación, etcétera, triunfe en el mercado o en el ámbito o en el entorno hospitalario? ¿O dos claves de éxito? En el entorno hospitalario. Yo creo que cada vez más el desarrollo clínico es fundamental. Más que nada porque al inicio de la entrevista, si nos quedamos solo con el inicio, parecería que solo tendríamos que ir a precio. Y probablemente no es así. No, no es así. Primero hay que buscar factores, elementos claves de diferenciación, que normalmente suelen existir. El desarrollo clínico, integrar la parte de Health Economics en el desarrollo clínico es fundamental. Y luego es clave tener gente entrenada en que eso lo explique bien. Sean capaces de ser interlocutores de calidad con los diferentes gestores. No solamente hablamos del médico, hablamos del líder de opinión, hablamos del gesto de servicio, pero vamos a tratar con el farmacéutico, con el gestor administrativo, con el director de farmacia de una concreta comunidad autónoma. Hay un tema de comunicación fundamental, hay un tema que el fármaco responda y hay un tema de aplicar toda la gestión de marketing a algo que aparentemente es muy racional y que lo es, pero que inevitablemente tiene un componente emocional, como todo en esta vida. Entonces, el tema es cómo podemos combinar los factores emocionales de marketing con los racionales médicos para llegar al éxito de un producto hospitalario o no. Pero creo que en este caso hospitalario todo el mundo se ha convencido de que es una decisión mucho más basada en evidencias y en números, y eso es cierto. Pero hay muchos más factores que influyen en la toma de decisión conforme a estas características. Muy bien, pues muchas gracias, José Manuel. A vosotros. Gracias. ¡Gracias!